¡Suscríbete! 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 Aún queda mucho por andar Quiero recordar que la vida es un sueño Y en mi corazón siempre guardaré un lugar Por si te llevo a encontrar Al desprezar Te imaginé felicidad Caminos que quiero seguir Y que al andar me acercan más y más Una canción, memoria Historias que no conocí Sueñan en mí, encontrando mi verdad Pero hay tanto amor alrededor Y mariposas en mi pelo Sueños en el aire, sueños en el aire Y la de abegar el cielo ¿Cómo viste, Guadalajara? No puede pasar que la vida es un sueño En realidad, si no dejo de intentar Queda mucho por andar Quiero recordar que la vida es un sueño Y en mi corazón siempre guardaré un lugar Por si te llevo a encontrar Al despertar 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 Al despertar